hola amiguis bienvenidas a un vídeo más el día de hoy les mando muchos saludos verdad y si están por aquí suscríbanse a mi canal si no están suscritos denle me gusta a este vídeo para formar parte de este canal y me estarían apoyando mucho verdad y viéndose y dándole me gusta a este vídeo el día de hoy les voy a compartir algunas cositas unas que me me mandó una prima mía de españa y otras cositas que me trajo mi hermana o me dejó mi hermana verdad porque ellas ya se regresaron otra vez para españa bueno yo puse todas las cosas en esta cosmetiquera que también me la me la enviaron me la trajeron de españa verdad cuando vino mi primo y su esposa entonces yo los las coloque aquí verdad para que para tenerlas guardadas y hacerles el vídeo bueno estas son las cositas que que me dejó mi mi hermana también venía así me lo dejó en esta bolsita esto me lo me lo dejó antes de irse de regreso para para españa a esta también venía bueno ahí se la voy a enseñar bueno me dejó este spray solar dice fps muy alta 50 más es de la marca 100 esta marca yo veo que la venden bastante en españa tiene así atomizador marca 100 y ahí este así es marca 100 bueno este protector solar también me dejó este también de protector solar marca 100 matificante dice crema crema solar facial 30 fps alto alta dice efecto anti brillo piel fina y suave v a v b así también un protector solar también un protector solar para acuti también me dejó esta es de la marca abon es de la aniu aniu creo que así se pronuncia solar f spf 50 ultramate es un protector v a v b libre de aceite creo que dice ahí es de la abon este es como un protector solar pero tiene es como una base tiene color tiene color si tiene es como una base con color y protector solar la puedo usar de diario esta déjenme sus comentarios verdad esta esta base es un protector solar si lo puedo usar de diario verdad como una base y este me imagino que tiene que ser antes de la base tal vez a ver si ustedes lo lo han usado o lo usan verdad eh bueno también me dejó me dejó este de abon también es un como más que un removedor es un un removedor dice de para máscara de pestañas o sea para cuando uno usa la el rimer es para remover el rimer o la máscara de pestañas así así colorcito como tiene como agua y aceite es un removedor de máscara de pestañas dice así también también me dejó estos manos libres pero me dijo que hay que recargarlos todavía no los he recargado de la marca no no va son así y hay que recargarlos me dijo los voy a poner a cargar también me dejó estos de silicón silicón porque estuvimos haciendo las manualidades para las piñatas entonces me dejó este silicón con la con la bueno la pistola ahí la tengo la pistola eléctrica sí ahí tengo la pistola también también me dejó me dejó esto es como les dicen ustedes prensa prensitas así tienen este como perlita son prensitas para el pelo lo que son para para acá no no sé si se ve no se mira muy bien con prensa Bueno, también me dejó estas brochitas para aplicarme las sombras. Son tres, vienen así estas. No las puedo abrir. Tres. También me dejó esto. Son, a ver, aquí son. Suerún completo de cuidado probiótico, dice. Como complejo de cuidado probiótico, dice. Suerún. Esto creo que, instrucciones de uso diario, dice. A diario por la mañana o por la noche, dice. Por la mañana o por la noche, después de limpiar a diario, por la mañana, después de limpiar la cara, el cuello y el spot. Casi no se lee muy bien aquí. Dice, adecuado. Ay, es que no sé. Como base para el maquillaje, dice. Será como antes del maquillaje de la base. Será este, este es. Bueno, esto, ¿verdad? También me dejó. Estos. Estos. Ah, estos. Estos que vienen así, ve. Me dijo que eran unos. Se abre así. Son unos. Aquí venían en este. Son unos tatú. Como tatuajes. Son como plumas. Plumas, plumas. Plumas, plumas. Son. Colocar el tatuaje sobre la piel. No sé cuántos días durarán. Para quitar bien el tatuaje, dice. Aplicamos alcohol, dice. No sé cuántos días durarán. No dice cuánto duran. Cuánto tiempo duran. No sé cuánto durarán. No sé cuánto durarán. Esa es su tatú. Ah, también esta. Este esmalte de uñas que yo. en youtube hay una youtuber creo que de esta marca que se llama donna también usa bastante lo compra bastante no sé si en un mercado de españa no sé si no sé hay un mercado en españa que lo venden este esmalte y son muy buenos porque ella lo usa y es de la marca donna 15 días dice efecto gel dice marca donna y tiene por fina me gusta si ya la he esta marca yo ya la he visto en que la usan bastante una una youtuber que yo sigo bastante también me dejó esta crema es de la marca nivea zoom dice refresca e hidrata con aloe vera y ácido y alurónico alivio al instante de la piel tras la exposición del sol me imagino para cuando uno se queda se quema mucho del sol se le irrita la piel entonces como para refrescar verdad la crema y grande el bote bueno amigos eso fue lo que me lo que me dejó mi hermana verdad para no hacer muy largo el vídeo en otra ocasión les voy a grabar otras cositas verdad bueno me despido de ustedes gracias por estar aquí déjenme su like suscríbanse a mi canal para que sigan viendo nuevos vídeos verdad y estarles compartiendo con mucho contenido